¿Qué es la Fotoboz? Es una estrategia innovadora de investigación participativa y comunitaria. Se deriva de la investigación de acción participativa y de la etnografía. Permite dar voz y empoderar a la comunidad a través de dar cuenta de su realidad cotidiana. Integra imágenes y narrativas de los participantes. Explora las necesidades de una comunidad desde dentro. Fotografías y narrativas unidas hablan de las visiones y preocupaciones personales y del colectivo. Plasmando sus reflexiones y puntos de vista para reconducir la acción. Los trabajos de Fotoboz pueden ser variados. De un tema escolar, un tema social o cualquier tema que sea de nuestro interés. En el que le demos voz a las personas a las que va dirigido. Consta de hacer un planteamiento a partir de unas preguntas base para que éstas puedan ser contestadas. Incluyendo la reflexión que se observa en la narrativa. Una fotografía que acompañe dicha narrativa y que a su vez explique qué es lo que está pasando. Para más información no olvides visitar nuestra Fotoboz de Ayotzinapa. Ahí podrás encontrar una gran cantidad de materiales, reconocer cómo es la vida allá y también ideas para poder realizar tu propia Fotoboz.